Ella es Victoria Briones Delgado, ecuatoriana y madre de dos niñas menores de edad de nacionalidad panameña. Con lágrimas en sus ojos agradece al gobierno nacional, pues gracias a él, dice, tiene un techo donde vivir. Espero que el presidente Correa me venga a visitar a mi casa y darle un fuerte abrazo y agradecerle por todo. Doña Victoria cuenta que el presidente Rafael Correa conoció su historia cuando aún vivía su tercer hijo, que tenía el 85% de discapacidades. Fue entonces cuando el presidente se comprometió con ella a entregarle una casa propia. Yo me siento feliz porque todavía, dice, mis hijas nos reunimos aquí las tres y digo, mamita, parece mentira, que sea un sueño hecho realidad, que tanto le pedí a Dios. Y él escuchó mis oraciones. Hoy la casa de Doña Victoria fue construida a través del Midubi en un lote ubicado en el reasentamiento Virgen de Guadalupe en la parroquia Picuazá de Porto Viejo. Dentro de las áreas planificadas para ubicar postulantes de tipología de vivienda, Manuela Espejo. Esa alegría también para nosotros es muy gratificante. Son los momentos más gratificantes que podemos tener como servidores públicos, cambiarle la vida a las personas que necesitan. Victoria Abriones hoy disfruta de su casa junto a sus dos hijas menores de edad. En Manaví, Caterina Zambrano, Ecuador TV.